Bueno Matías, finalmente llegó el día, un lindo día, una linda mañana. Era bueno haber tomado algunas imágenes de lo que era ayer toda la gente del personal de la comuna que estuvo horas armando todo para la inauguración de las 22 viviendas, un sueño logrado. Finalmente va a ser un lindo acto la presencia del gobernador de la provincia, lo cual le imprime un sello importante a este acontecimiento. Sí, sí, dejame agradecerle a todo el personal de la comuna que ayer se abocó para darle el toque final a todo lo que tenga que ver con lo que es la parte del barrio y de esta nueva plaza que vamos a estar presentando, no inaugurando porque no va a estar terminada. Es una placita que se está armando con fondos del Ministerio de Seguridad, del programa Vínculos. Así que la verdad que los muchachos se pasaron, trabajaron todo el día para acomodar, para tratar de ultimar los detalles para el día de la inauguración de lo que va a ser el nuevo barrio. Bien, bueno, esta plaza va a tener una continuidad en los próximos días de terminación, de todos los detalles que faltan. Sí, sí, le faltan agregar algunos juegos, más bancos, toda la parte de iluminación, más árboles que se van a estar incorporando. Igual, bueno, la idea de esto es darle también más infraestructura, ya sabemos que, o lo explicamos varias veces, que el barrio en sí no solamente se usó, lo que se hizo fueron las viviendas, sino que a todo el barrio se le dio la infraestructura necesaria para que todos los que habiten las viviendas y los vecinos también puedan tener de esos servicios, como lo que es el agua por red, digamos la cloaca, iluminación nueva, cordón cuneta, ripiado, bueno, todo lo que se necesita para tener una mejor calidad de vida. Y nosotros, desde la comuna, incorporar este espacio verde y espacio público para todas estas familias que van a estar habitando estas casitas nuevas y todo el barrio, creo que también engrandece y mejora lo que era todo este barrio. Si cerramos los ojos y pensamos un año atrás, solamente un año atrás, esto era una cosa completamente diferente, donde en lugar de una plaza había un baldío con yuyos, con, bueno, malezas, y bueno, del otro lado un terreno pelado que no tenía nada. Y bueno, hoy ver esto, la verdad que hay que reconocer el esfuerzo que se hizo tanto desde la comuna como desde el gobierno provincial en poder lograr este sueño. Yo para mí en lo personal, bueno, me siento con una emoción muy importante en este día porque, bueno, poderle entregar una vivienda a 22 familias de Chañar es un orgullo. Y haber trabajado tanto, ¿no? Porque si hacemos un poco de memoria en lo que va de mi gestión, cuando arrancamos a finales del 2013, nos encontramos con 5 viviendas de lote propio, la cual no tuvo una buena administración, y a raíz de eso, cuando iba pasando el tiempo, la inflación del país no venía comiendo ese monto que teníamos destinado para esas viviendas y no podíamos terminarla. Y eso nos bloqueaba el poder seguir avanzando en cuestiones habitacionales de Chañar. La decisión de la comuna fue poner todo lo que podíamos para que esas viviendas se terminen, se llegue al certificado final de la provincia. Y, bueno, no solamente fue fondo, fueron personal, materiales, bueno, un montón de cosas que tuvimos que poner en un momento económico crítico de la comuna en esa época, y logramos destrabarlo. Cuando lo destrabamos, bueno, ya enseguida pudimos retomar este proyecto, que era un proyecto que había iniciado Raúl Serra en su gestión. Lo levantamos, lo volvimos a presentar, empezamos a la gestión, en su momento nos iban a dar 8 casas nomás, después habían cambiado, en vez de 8 iban a hacer 16, y al final logramos hacer las 22 viviendas. Y a su vez, agregarle también 4 casas de lote propio más, que una va a estar también acá en el barrio, y que en pocos meses, porque debe ser 5 o 6 meses que iniciamos con esta obra, y ya las viviendas están hasta el techo, le faltan los detalles de abertura y todo eso. Y eso, bueno, creo que muestra un poco el trabajo que se está haciendo desde la comuna en la administración de los fondos para vivienda, que hay que darle celeridad, tiene que ser rápido para que no nos vuelva a pasar lo que pasó años atrás, y de esta manera poder seguir consiguiendo programas para seguir dándole soluciones habitacionales a los vecinos de Chañar. Bueno, nosotros vemos el cambio físico de paisaje que es de lugar, ¿no? La interacción entre lo que es el espacio público del museo, viéndolo desde acá, la plaza, el barrio, va, sería bueno que todos los vecinos de Chañar se den una vuelta para que vean un poco cómo ha cambiado la perspectiva, pero también modifica un poco la perspectiva de otra zona de Chañar, donde hay otras seis casas que también se inauguran hoy, ¿no es cierto? Son parte de este plan. Sí, 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 son parte también de este plan, mejoran, sí, sí, todo lo que tenga que ver con, bueno, la parte de infraestructura se hizo en todos lados, como vuelvo a repetir, cloaca, agua, cordón cuneta, iluminación nueva, bueno, todas las mejoras que necesitan los barrios, y eso no solamente beneficia a estas 16 viviendas que tenemos acá, o solamente a las 6 que tenemos en el otro sector, sino que beneficia a todo el barrio, toda la gente que vive alrededor de estas viviendas. Así que, bueno, la verdad que un orgullo, me siento muy contento de que haya llegado al fin este día. Quiero aprovechar para invitar a todos los vecinos, como vos decís, que durante el día hoy el que quiera dar una vuelta y hacer lo que digo, ¿no? En los ojos, imagínense un año atrás y abrirlo y ver esto es, la verdad que muy emocionante. Y invitarlos también esta tarde, 17.30, acá en este lugar, en frente del museo. Bueno, se va a hacer el acto de entrega de las viviendas, donde, bueno, nos van a estar visitando varios funcionarios del gobierno provincial, y bueno, va a estar viniendo también el gobernador Miguel Lifchi. Así que, bueno, invitarlos a todos a ese acto, que creo que va a ser un acto muy importante para lo que es la comuna y extremadamente importante para las 22 familias que van a estar recibiendo estas viviendas. Bueno, ¿tienen posesión inmediata las familias, Matías? Sí, sí, ya esta tarde misma se les entrega la llave y se les entrega, bueno, una bolsita con varias cosas como para que sepan cómo es el funcionamiento de la vivienda, ya que cuentan con termotanque solar, con, bueno, el termo interior, bueno, vienen todos los manuales para saber cómo utilizar todo. Así que sí, se les va a entregar hoy y ya a partir de hoy van a tener 15 días para empezar a habitar las casas. O sea, obviamente que algunas tienen que ir con su boleto de compra-venta, con la fotocopia del DNI y un permiso que se da desde la comuna, todas las familias tienen que, bueno, conectar los servicios a su nombre, los medidores de corriente, bueno, y todo eso ahí, y ya pueden empezar a tomar posesión. Perfecto, muchas gracias, Matías. No, gracias a vos, Marcelo. Gracias.